Lolita, ¿dónde estás? Vení, Loli, por favor. Acá estoy, acá estoy. Estaba amasando estas masitas increíbles para que tengamos la merienda todos juntos. Acá en el medio espectacular. Vamos a tomar el té con los mejores. Mira, yo les voy a ofrecer a... Con los dioses. Genios. Con los dioses del espectáculo, el mejor musical que están haciendo en este momento. Si la hiciste yo, no quiero. La que estrenó la semana pasada. Si la hiciste yo, no. Un fuerte aplauso para parte del elenco de Gilla, el musical, la señora Karina acá, Tomás Ponsi, mi queridísimo Patricio Contreras. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo están? Chicos, bienvenidos. Estuve la semana pasada. Son gloriosos. Lo tuiteé, es imperdible. Son actores maravillosos, dirigidos por Ricky Pashkus, con una música genial. Sí, de Ale Sergi. Sí. El capo total del de Mirada. Una revelación, Ale Sergi, en el Teatro Música del Argentino. Pero qué buena que es la música. ¿Me están vendiendo el CD? Todavía no. Estamos en eso, porque estrenamos así, fue muy breve, fue como un ensayo colibrí. Fue un mes y medio de ensayos para un musical, es como nunca ha pasado, pero bueno, con Ricky Pashkus, que es así como un meteorito. Es un hacedor, hacedor de sueños. Todo es posible. Pero chicos, porque además la escenografía de ellos, son muchas escaleras, muchas, que yo los veía subiendo y bajando las escaleras, y se mueven con una precisión. Vos, Karina, que sos... Ahí vemos imágenes. Es una de las mejores artistas que tenemos dentro de la comedia musical, tiene 18 millones de premios. Una maestra, una maestra. Es absolutamente genial. Y ustedes saben que yo tuve la suerte, estamos viendo imágenes del espectáculo, tuve la suerte de entrevistar a la verdadera Gilla Murano. Y sos igual. Sos igual, porque ella era muy ambigua, era muy irónica. Vos sos un poco más buena. El personaje, ella la imita, pero te juro, por Dios, te lo juro que yo en este canal le hice dos entrevistas a Gilla Murano, que me daba un poco de impresión. Sí, seguro. Porque vos sabías que nos habían venenado. Siempre con sus anteojos, tapando la verdad. Sí, sí, sí. Una mirada, ¿no? Karina, contanos un poquito la historia de la obra para quien no sabe de qué se trata. Bueno, se centra en el episodio de los asesinatos de Gilla en el año 79, cuando ella hizo una... con sus amigas, las embaucó, las... Bicicleteo. Sí, es un bicicleteo, la bicicleta, la época de la bicicleta financiera. Entonces, les pidió dinero para ponerlos en un plazo fijo, devolvérselos y nunca les devolvió el dinero y se quedó con todo el capital y no le dio nada de los intereses y cuando las amigas les empezaron a reclamar los intereses, las mató. Directamente. Entonces, esta es una historia real del año 79. Ella estuvo en la cárcel durante 16 años y bueno, nuestra historia cuenta ese episodio, ese momento de la historia. Y las envenenó poniendo cianuro justamente en las masitas. Claro, también se decía que también en los saquitos del té, pero bueno, en esta obra de Bazán tuvo una... se tomó la licencia de que sea ella la envenenadora de Montserrat, la pastelera de Montserrat que hacía las bombas de crema con esa dosis de cianuro. Sí, porque la adaptación la hizo Osvaldo Bazán. Osvaldo Bazán. Genialmente bien. Y no es la primera vez que trabajan Osvaldo con Ricky y vos también trabajaste con ellos. Sí, la trilogía, digamos, Bazán, Pashkus y Sergi hicieron por primera vez juntos y un día Nico se fue que ahí yo estuve. Yo te fui a ver ahí. Claro, totalmente. También te fui a ver ahí. Y bueno, parece que funcionó, trabajaron bien, se llevan bien y lo que surgió del fruto de su trabajo fue lindo, lo que pasó con Nico fue muy interesante, estuvimos un año con funciones, con mucha repercusión muy linda y ya terminando las funciones de Nico estaban ya, bueno, Osvaldo ya empezando a pensar en la próxima, en qué tema iba a usar para escribir la próxima comedia musical y le surgió, le parece que él cuenta que estaba buscando, qué sé yo, viste que en internet está todo. ¿Y cómo hiciste para inventarla tan perfecto? ¿Hay muchos videos de Gilla? Mira, tuve la suerte de estar un año y medio en proceso desde que apareció el primer libro de Osvaldo porque después tuvo más correcciones, tuvimos un encuentro con Tomás, con Ale Sergi, con Ricky y Osvaldo y presentaron así una suerte de las primeras canciones, entonces yo ya dije, bueno, esto ya tiene forma, está empezando a tener forma y me empecé a documentar, leí el libro del hijo de Gilla Murano, Martín Murano. Que estaba en el estreno. Claro, que estaba en el estreno, sí, que acompañó y acompaña esta hermosa aventura, ¿no? Y bueno, también me documenté viendo no solo las imágenes, las fotos, fotos de distintas épocas de Gilla, sino las entrevistas y una de ellas que fue para mí clave fue la de Gilla con Lía Salgado, donde es más o menos 45 minutos de entrevista, es muy interesante porque ahí está todo su perfil psicológico, su forma de hablar, sus gestualidades, su línea de pensamiento y bueno, para mí eso fue central. Incluso le pasó también a Osvaldo cuando se inspiró en escribir la historia de Gilla, además de tener amigos periodistas que lo informaron y le contaban estas anécdotas como te habrá pasado a vos desde lo sensorial lo que habrá significado estar delante de ella y ahí plasmó en el libro. Pero bueno, tuve bastante tiempo para poder prepararla y bueno, fue un recorrido, hicimos un entrenamiento con Ricky, un laboratorio con alumnos de él, con Tomás, improvisando, buscándole el tono y Ricky sintió este hallazgo de que sea una revista musical porque Gilla era fanática de la revista, le encantaban los chistes verdes, era una personalidad muy ambigua ella. Era ambigua, muy ambigua. Era de repente era muy culta y hablaba de todos tipos de temas, pero maestra, formada y no ejercía, pero por otro lado era una mujer zoés, vulgar, el hijo nos comentaba que era muy mal hablada, muy ordinaria, entonces tenía todos los condimentos como para hacer una capo cómica de una revista, así lo pensó Ricky como esa gran escalera que puede ser la escalera de la revista como puede ser la escalera de tribunales y pasan, es como un lienzo donde muy minimalista también conceptualmente y pasan muchos momentos los vínculos, el vínculo con, cómo es el vínculo de Gilla con el hijo. Contá un poquitito, contá lo de Gilla, a ver, háblalo vos, de ninguna manera, de ninguna manera, no sé, un poquito, un poquito. Y bueno, no sé cómo explicarte, pero a este chico se le ha dado vuelta la cabeza, a este muchacho se le ha dado vuelta la cabeza, porque se llevaba mal con el hijo porque escribió el libro y eso está en el reportaje con Lía justamente porque él reveló un diálogo que tuvo con la madre, ella siempre negó, 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 sí, yo fui la estafadora más grande, la usurera más grande, ella no niega eso, pero sí los asesinatos. Entonces, en un momento del libro, llegando al final, sí, Gilla, que se está escapando de la policía, le confiesa, esto es real, le confiesa que sí que las asesinó. Bueno, vamos a ver si un tape ahora de Gilla real, vamos a verlo, tenemos, dile a ver. que pongan otra cosa fea porque entonces les corto el cuello como los iraquíes, ¿eh? Como los iraquíes. Sí. Y en vez del cianuro probaría las badañas. Con humor te lo decía. ¿Cuántos años tiene ahora, Gilla? Y 86 años porque era del 30, pero esa es una de las entrevistas últimas que tuvo, estaba en un geriátrico, ella. Parece, bueno, hay todo un mito, no se sabe si está viva, el hijo no quiere saber, no la menciona. Yo que si estaba muerta. Yo le quiero preguntar una cosita a Tommy, lo sacó un segundo de Gilla el musical que ahora volvemos porque yo a Tommy lo conozco ya hace muchos años trabajamos juntos en una novela, hicimos de pareja y vos sos muy joven. Vos fuiste la pareja de todos. Sí, bueno, pero por suerte me tocaron bombones, pero bueno, justo tenía un Giovanoto, lo que queremos conseguir a vos, George. Y bueno, tenés 34 años, sos muy joven, pero tenés, sin embargo, muchos años de profesión, en verano del 98 y quiero preguntarte una cosa que tiene que ver con lo personal. Vos hace poquito acabas de ser padre por segunda vez, el 13 de enero de un varoncito. 12. El 12. Sí. Y aparte tenés a una nena que nació en julio, Violeta. El 12 de julio, sí. ¿Cómo conjugás tan chiquitito y tan poderoso el chiquitín, ¿no? Bueno. ¿Cómo hacés para conjugar tu vida real, tu paternidad y la profesión? Y es, complicado, pero creo que la vida de familia siempre es complicada y hermosa y maravillosa. Ahora, bueno, con un poco la rutina del teatro me permite estar bastante en casa durante el día y ya, bueno, a la hora, que es un poco la hora más complicada, que es mandar a la cama, al baño, y qué sé yo, por ahí, bueno, ahí ya me voy. Pero durante el día estoy. Entonces me gusta llevarla al colegio, ir a buscarla. El bebito, bueno, está muy mamá, mamá, mamá. Me sonríe, eventualmente me sonríe. Ya te reconoce como padre. Sí, no sé si como padre, es como alguien ahí que anda por la casa. Hablando de vínculo, vos te acordás que nosotros trabajamos, bueno, nosotros trabajamos juntos mucho con Paco Hasse. Con Paco Hasse, claro, en un programa de televisión, ¿no? Claro, pero te... Un programa de televisión, sí. ¿Te acordás cuando trabajábamos juntos? Hicimos uno en Canal 13. Canal 13, sí, una cosa que no caminó. Que no anduvo bien. No anduvo, no andó. No andó, no andó. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Contá, ¿no? Se llamaba El macho Pessoa. El macho Pessoa, sí. Yo me acordé con el libro de Oscar Viale. Qué genio. Que fue una cosa medio improvisada, se hizo a los apurones una idea del gordo Viale, el entusiasmo de nosotros por hacerlo y a la semana lo estábamos grabando y bueno, y así salió. Menos mal que quedó en el absoluto olvido, solamente Georgina se acuerda de ella. Bueno, no, porque yo me acordaba que habíamos trabajado y en alguna de las bonitas páginas de Paco Hasse en Canal 7. Claro. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una edad que no hay cosas que están... Nadie se subía a YouTube. La mayor parte de lo que hicimos juntos fue en el milenio pasado. Claro. Bueno, pero saben que en Canal 7 se están haciendo un archivo histórico de todo el material que se hizo. Sí, pero se borró. Todas las bonitas páginas se borraron, todo lo de Canal 13 que yo hice. Busca Vida, se borró todo. Se borró todo, chicos. Lo hicimos con Brandoni. En Telefe también se incendió, así que no hay prácticamente cosas mías, cosas nuestras. No, 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 no. No hay, no hay, por un lado es mejor, tú sabes, yo durante mucho tiempo pensaba qué macana que hayan borrado casi 200 capítulos de Busca Vida al programa que hacíamos con Brandoni. Maravilloso, con Brandoni divino. Decía, qué pena, pero he visto algún video de la época casero y la verdad que hoy no se soportaría. No, no, es maravilloso. Los tiempos, la edición, cada comienzo de bloque era desde el close-up de una pava y un mate que habría así o de un florero y se entraba a improvisar una cosa cotidiana como muy, muy verídica pero con tiempo muy real y muy largo. Hoy no se soportaría. Mejor que quede el recuerdo de la gente de lo que era el programa. Pero es que no, era maravilloso porque además es un actor impresionante. Bueno, muchas gracias. Y acá ahora aprendiendo con esta maestra. Por favor. Lo que quiero decir yo que Karina no hace una caracterización exclusivamente del personaje de Gilla Murano. Ella crea un personaje que es autónomo, inspirado en el personaje real pero lo que hace es francamente asombroso. Hace una especie de robot inhumano, de persona desalmada verdaderamente y con una coherencia y con una gracia y provoca humor a pesar de ser tan terrible. Un humor ácido y terrible. Para mí, perdón, solo una cosa de Karina. Para mí es como que le baja el santo a ella y a Lenita Rogers. Creo que son las dos actrices más completas porque yo te he visto hacer Judy Garland en el teatro y era Judy Garland. Es una mujer genial. Karina tiene una precisión para trabajar. Es tan clean, es tan limpia. Sos precisa. Lo que hacen no se lo pueden perder están en el Teatro Nacional de miércoles a domingo. De jueves a domingo los jueves 20 y 30 viernes y sábados 22 y 15 y domingos 20 y 30. Patito, y contanos qué personaje haces vos en Gilla en Musical y qué fue lo que más te costó de tu personaje. Todo. Me costó todo. ¿Fue tu primera comedia musical? Primera vez y descubrí y ahora gran respeto por quienes lo hacen. No lo tuviera antes, pero ahora conociendo cómo es el mecanismo que exige una perfección, un engranaje que tiene que ser perfecto. Chapó ha sido una experiencia muy fuerte, muy conmovedora para mí aprender, estar aprendiendo de mis compañeros, de Karina, de Tomás, de Fabián Yanola que también tiene un gran talento que yo desconocía digamos como cantante, como bailarín y es muy difícil, es muy difícil, más todavía a esta altura del partido en mi caso intentar insolentarme con el género que fue más que nada para tener una nueva experiencia. Yo he hecho teatro clásico, teatro moderno, teatro en prosa de todo tipo, tragedia, drama, comedia, pero nunca había hecho un musical y me doy el gusto de bajar la escalinata además a la estatura del partido me parece todo un mérito y una insolencia pero estoy aprendiendo todos los días de mis compañeros. Y es genial lo que están haciendo porque es el pobre marido que lo trata allí ya tan mal. Es un pobre infeliz que lo está tratando. Un negador de que ella está matando de una criminal. Bueno, ahí están las tres actrices maravillosas, mis compañeras, amigas. Una es Iride que hacía el personaje de la mucama que entiendo a Cisla de Rock and Roll. Con vos, claro. Iride Mosker, Tiki Lovera y la gran Virginia Kaufman. Genias totales. Genias totales que acompañan y que la verdad es que ha sido una entrega. Ricky, también Ricky Pashus hay que destacar también el gran director que es. Es genial. Cómo manejan los tiempos, el humor, el enriquecimiento de momentos y gags permanentemente está pensado para que sea efectiva la obra. No sé cómo lo percibiste vos. Sí, yo lo pasé muy bien, me divertí, me divertí. Me encantó el trabajo, me encantó la apuesta, me pareció un acierto toda esa escalera que es de un trabajo, te digo, que están entrenadísimos y están fantásticos, así que no se la pueden perder, están en el Nacional de jueves a domingo, vayan a verlo, se los recomiendo, los precios siempre se charlan, siempre hay algún momento, Sí, sí, ¿no? No, hay muy, muy accesibles, totalmente, estamos en una época justamente que queremos acercar el teatro a las personas, aposar a los artistas argentinos, bueno, y acá un argentino chileno porque vos sos, vos sos nueve, he pasado 41 años de mi vida en este país así que pertenezco a este lugar. Claro que sí. Bueno, gracias por haber venido, chicos, sí, lo valoramos mucho, ¿eh? Gracias por visitar a la Teatro Nacional a ver Giselle, musical que es maravilloso, impresionante.